22 minutos en la mañana 7 22 buenos días seguimos en el ultra morning show de latidos 93.7 en tu radio rosa santana buenos días que tarde llega buenos días buenos días son varias razones por la cual te puede doler la rodilla pero te voy a dar dos una puede ser falta de ejercicio y otra falta de ponerse a una dietecita para quitarle un poco de peso al cuerpo hay más pero agárrate de ahí no te quise decir la de la edad porque todavía todavía joven si un poquito joven pero joven pero ya tú sabes bienvenida a los dolores rodillísticos rosa está como mi abuela mi abuela tiene 84 de 84 para abajo todo el mundo es joven claro para ella todo el mundo es joven claro pues así no se siente vieja eso es lo que pasa con rosa y contigo también que estaba celebrando me preguntó eso como dijo bien daniel porque sabe porque la felicidad de él porque cuando a él le duela y no tenga calmante te pregunta a ti claro y va a tener con quien compartir sin que le hagan bullying porque cuando él te dice a ti como a ti nunca te ha dolido nada exacto tú comienza a curarte pero ahora yo voy a ser solidaria con los dolores físicos le dolerá le dolerá porque no esperaremos con congelo que es profano lo que se espera como me para solito lo otro ya tú sabes señores el tema de hoy es un tema que venimos tratando desde ayer lo hemos tratado varias veces pero hay que volverlo a tratar y esto es porque una psicóloga paola flaquer quien rechaza lo que pasó con las niñas que estas niñas que salieron en el vídeo con enseñando su ropa interior y bailando muy sexualmente ella rechaza que sean expulsadas de las escuelas y más que todo que se le ofrezca ayuda psicológica y educación sexual completamente así debe ser más que castigar la que el castigo fue sacarla retirarla de la de la escuela hasta el año que viene igual que cuando los niños pelean y que voten los de la escuela por dos días porque pelearon no 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 y el régimen de consecuencia porque una acción trae una reacción y ellas tienen que saber que eso estuvo mal y hay algo que tienen que ella hay un castigo ahora eso eso es correcto tiene que haber alguna consecuencia que la ayuda psicológica es parte de la consecuencia pero también recordemos algo ellas ellas estaban dentro de la escuela y donde estaban los maestros claro que sí estamos viendo algo muy fuerte que no sólo eso que salió en estos días ayer salió a relucir que también estaban tomando bebidas alcohólicas y peores pero eso pasa tú lo hacías en el colegio pero lo hacen pero lo hacen en todos los colegios lo hacen ahora usted pregunta por los maestros los maestros no tienen que estar en recreo pendiente ahí claro óyeme todo el tiempo que pasa el menor tiene que haber un adulto responsable verificando qué es lo que hacen esos muchachos tú entras y sales pero no tienes que estar arriba de eso como tú vas a estar arriba de 50 muchachos claro que es difícil pero ese es el trabajo no ginita no es que los profesores no dan para estar pendiente pero hacen guardia mira primero se debería haber un mecanismo de que los muchachos no se queden en las aulas solos eso sí y ellas estaban dentro de un aula pues si tú me dices que ya estaban metidas por un patio por ahí que ahí es más difícil de controlar pero ya estaban en un aula solas o no sé si solas pero en el vídeo no se ve más nada ella trae la cámara exacto que incluso el vídeo lo subieron a tiktok a tiktok a una red social si fácilmente te lo ves dos millones de personas en un segundo la red social está acabando con el mundo es el anticristo las redes sociales señores están acabando con el mundo y yo lo digo así buenos días cristófer calderón buenos días esas pobres niñas de lo que necesitan ayuda psicológica claro completamente eso dice la psicóloga y pero espérate ellas necesitan ayuda psicológica pero todas las otras niñas que estudian con ellas necesitan que saquen a esas niñas de ahí claro porque el gobierno tiene que dar la asistencia psicológica de esas tres niñas verdad pero tú no puedes ayudar a todos los otros que ayudaron que sacarle esa mugre de ahí no 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 son ni de la cruz buenos días hay niños que hay que votarlo dime cuánto maestro estaban pendiente de ti en la hora de recreo que están pendiente de los muchachos son los maestros de curso bajito y de educación física pero bueno te voy a decir en horario de recreo y los profesores estaban en su hora de descanso así como tiene que ser todos los todos los menores sin supervisión porque mi colegio que fue bastante malo oye escúzame escúzame espérate en mi colegio que fue bastante malo ya lo he dicho había un profesor que daba ronda para que nadie estuviera en los cursos en hora de recreo y abajo en el patio habían por lo menos por lo menos tres profesores que se turnaban para supervisar el recreo en ese colegio también pero era un colegio no valores que en cualquier otro ok perfecto pero ese es el problema lo que pasa es que cuando un menor hace algo hay que ver el adulto que estaba siendo responsable de ese menor que estaba haciendo mi amor pero viendo ahí a la señora de las empanadas llámese tu mamá tu abuela yo soy yo soy entre todas la más jovencita señores todos y fueron ellas tres así anda mucha juventud así anda muchas niñas se anda muchos niños haciendo eso mismo lo que pasa que está de payasas lo subieron a las redes en el cole en la escuela donde estudiaron mis hijos cuando daban recreo todos tenían que estar en el patio y ahí habían vergas con las puertas con candado en hora de porque nadie se podía quedar en el curso y es una escuela pública los profesores toman su recreo para descansar porque no es fácil pero pero esas esos chicos no es tan fácil los jóvenes que están subiendo ahora no están nada fácil también lo de su tiempo tampoco verán claro no pero interesante perdón daniel ese vídeo poco alarmante porque hace algunos años se hizo viral un vídeo de una jovencita haciéndole una afelación a otro joven sí es peor todavía exacto entonces qué hacemos señores votarlo a todos dice la arquitecta que su colegio también era malo cuál era el de ella no sé pero había un celador en el recreo ese nombre está raro de que ser una persona celosa una persona un celador que es una persona que está celando es que tú no puedes dejar un reguero de menores sin supervisión eso no puede pasar inventa mucho pero es que en un colegio en un cuando tú estás en recreo los profesores no pueden estar arriba de ti hay tres profesores una esquina de ya pero que tienen que cerrarlo el acceso a las aulas claro eso es lo que sea en mi colegio sí pero cómo es que vamos a estar pendiente de eso también salga y si yo me quiero quedar en el aula como lo hacía yo que era muy buen estudiante y quedándome a terminando una clase no quiero bajar bueno te voy a decir pero en mi colegio comenzaron a hacer las rondas por el por los cursos porque una vez que los muchachos se buscaron unos guantes de boxeo y se entraban a trompar ah bueno pero eso es heavy es bueno que ser el día en el medio había un vallito un bañito medio escondido ajá ten cuidado con lo que ya tú sabes no ya tú sabes cuando estaba cuarto arriba no estaba primero cuando yo entré cuando yo entré para allá arriba dormían los padres daniel lo que quiere saber si era el mismo bañito que él usaba ellos quitaron las habitaciones de los padres y lo convirtieron en aula y entonces había un bañito para allá atrás y ahí mi amor mira se escuchaban gritos y en ese colegio había espíritu como los gatos cuando cuando los gatos lo siguen el alma de pittini todavía está pues yo quisiera saber si los que están en cabina no fueron jóvenes ni estudiaron en el colegio ni en la escuela ustedes saben que el que quiere hacer hace y yo siento que el papel de javier estos temas es llevar la contraria no es decir lo que yo creo y yo creo que tiene que tener un régimen de consecuencia esas niñas además de sacarla del colegio que meter la presa el además no lo pongamos sacarla del colegio es un error que hay un régimen de consecuencias si ustedes deben ponerlo por ejemplo tanta hora de estudio de sexualidad cosas así un reporte que hagan que estudien eso para que creen conciencia además con los demás amiguitos y no hay que que sacarla del grupo los pecos son de dónde están los pecos son de dónde están no pero oye o votarla de la escuela o suspenderla pero votarla para que vayan a donde sea una escuela pública Cris a verla buen día que vayan para otra para otra escuela que vayan para el punto de droga ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!